¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a dar tres tips que pueden usar para el servicio y atención al cliente que nunca debe de faltar en una empresa y bueno, vamos a comenzar con este video y pues la primera es, antes que nada, pues el saludo. Es el primer mensaje que recibe el cliente, obviamente, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido, mi nombre es... Todo dependerá de la formalidad, de la organización del trato y de cada cliente en particular, pero algo es seguro, eso nunca debe de faltar. La cordialidad siempre se tiene que mantener, esa es la número dos, la cordialidad. El trato no debe de ser distante o indiferente, es importante que quien esté en contacto con el cliente sea cortés y agradable. La cordialidad debe mantenerse aun cuando el cliente esté enojado o empleando, empleado o el empleado haya tenido un mal día. Disculpenme si es que veo para abajo, pero es que hice mi hojita, donde hice mis tres puntos y pues tengo que observarla, porque si no, de lo contrario, se me va la idea. Bueno, y vamos con el punto número tres. A nadie le gusta esperar, eso es un hecho, a nadie le gusta esperar. Siempre que te hacen esperar, dices, bueno, ¿qué pasa aquí con su servicio? ¿Qué pasa con la atención? Vámonos. Entonces, la atención debe ser eficiente y eficaz. Esto no implica hacer todo de forma inmediata, pero sí valorar el tiempo del cliente, eso es muy importante. El empleado debe de dejar lo que está haciendo para interesarse en el cliente, escucháis. Si está atendiendo a otra persona, debe de darle a entender que en cuanto estará disponible, atenderla y con mucho respeto, hay que decirlo, oye, me demoré por algo, pero con mucho respeto para que el cliente sienta esa calidez y esa honestidad por parte de vos, ¿ok? Bueno, esos fueron mis tres tips que yo vengo a compartir con ustedes, ¿va? Mi nombre es Óscar Alfaro y espero y se le estén pasando genial. Gracias.